Gracias. 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 que son contradiciéndose entre los hechos probados y no probados y después referido a la mal aplicación del artículo de secuerzo extorsivo es convenida y el concepto objetivo y subjetivo del tipo penal de ese artículo estaría involucrado en esta situación lógicamente esta presentación quisiera ser admitidos los reclados, los agravios que se plantean en este momento que es un dolor muy profundo que han tenido estas personas, sus familias, sus abogados, tres meses en un juicio por varios años es ver efectivamente en esa resolución del artículo constitucional que es importante ponerlo en cuenta porque es una sentencia judicial, es una sentencia donde el máximo órgano de este sistema judicial permita de verdad dictar una sentencia absoluta y en favor de violar los ganancias y tengo que decirlo igualmente lo mismo los demás motivos están claramente explicados llaman la atención una breve explicación del tercer motivo para que ustedes entiendan la explicación clara, clara del ok si no les ha podido la razón de que no hay problema y la mala aplicación del artículo de secuerzo extorsivo implicaría entonces ahorrar la sentencia y ordenar el revivo en este tercer motivo lo mismo el tercer motivo seercie los demás ese encuentro del tribunal sostiene dos cosas diversas por un lado hay una sentencia y ahí lo expreso en frase indica que se condena a los diputados por haber participado en el secuestro de estas personas en la recesión de estas personas pero por un lado indica que no se tiene por denunciado que ellos hubieran dado alguna orden de esa por parte de ellos se llama sentencia de estado en relación al principio de la ley humana y contradicción algo que se tiene por verdadero y que no se tiene por verdadero y el razón es el tercer motivo que es el principio clásico de la doble que es la presuncia yo le solicito al tribunal que se vea con detenimiento este recurso porque tal vez es percibido para los turistas para los abogados pero es percibido por la de más tiempo por los diputados mismos pero este efectivamente es el tercer motivo que es el principio de la contradicción permite buscar todo el hecho que tiene una contradicción de ahí que la variedad de los argumentos por la decisión en absoluto debe tomar sin cuenta que es un motivo para realizar un lugar de recurso y adorar la sentencia eso es Juan muchas gracias 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 Gracias.